Cada 2 de febrero se celebra el Día Mundial de los Humedales, con el objetivo de destacar su valor ya que sustentan ecosistemas y biodiversidad. Los humedales son fundamentales para la agricultura y la pesca, además de prestar servicios esenciales para las personas, desde filtrar y suministrar el agua hasta protegernos de tormentas e inundaciones, conservar la biodiversidad y almacenar carbono. Se consultó a CONAP y el EMA para este 2023, lo detallaron como, es hora de la restauración de los humedales, debido a que solo restan 7 años hasta el 2030 para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible y se deben unir esfuerzos para la restauración de ecosistemas en todo el mundo. También agregan que Guatemala cuenta con un gran número de humedales, de los cuales se identifican 192 entre lagos, lagunas, ríos y pantanos en el Inventario Nacional de Humedales del 2001, y 7 de estos están incluidos en la Convención Ramsar, que en total suman 628.592 hectáreas. Los humedales son hábitat importante de la diversidad biológica. El 40% de las especies vegetales y animales del planeta vive en humedales. También informaron que se ha documentado más de 100.000 especies de agua dulce en los humedales. Agregan que cada año se descubren 209 especies de peces de agua dulce. Los humedales costeros son uno de los lugares con mayor biodiversidad. Según CONAP, algunas de las buenas prácticas para su restauración de los humedales recomiendan las siguientes. Identificar las causas de la degradación. Limpiar la zona degradada. Restaurar vegetación autóctona. Restringir el acceso y crear zonas específicas para personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!